Hola mis androides, bienvenidos a Boy Meets Books, su canal de horror y ciencia ficción. En esta ocasión vamos a hacer el Book Tag de La Más Draga, este icónico programa que todo mundo conoce que es parte de la comunidad LGBT y que además es un concurso muy increíble y que ha hecho que grandes personalidades como The Sales Fab, La Moraliza, Georgina, Margaret Dillard, Débora la Grande, etc. 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 han sido icónicas y nuestra actual reina, Abby Eshu, es la que se ha llevado a esta corona. Así que, pues este Book Tag se va a tratar de ellas, de todas nuestras concursantes que han pasado y que son icónicas en La Más Draga. Así que, sin más que decir, vamos a comenzar. Antes de que comencemos este Book Tag me gustaría decirles que si no han visto La Más Draga vayan a verlo, está en su canal de YouTube que lo voy a dejar aquí en la i para que vayan, vean los capítulos, disfruten, se rían, hay mucha frase icónica, hay mucha palabra pues que se usa di tú, o dices tú por allá, o verdaderamente, hay mucha frase icónica que se puede usar para todos. Y comencemos. Débora la Grande, un libro representativo de la comunidad LGBT. Yo voy a nombrar dos, creo. Voy a nombrar Love, Simon, o Simon vs. Homo Sapiens Allenda, que es un libro que ahora fue adaptado a una película que fue muy bonita. Yo la fui a ver al cine con un amigo y está muy buena, muy preciosa, muy bonita. Y el libro, pues, mmm, ahí. Y llámame por tu nombre de Andrew Asiman, que ya todo el mundo sabe que yo amo esa novela. Es una de las mejores novelas de amor porque trata del primer amor que he leído y que representa perfectamente qué se siente cuando encuentras a tu primer amor y eso. Así que esa sería mi respuesta para Débora la Grande. Siguiente. Vámonos con Margaret y ya, un libro muy rosa. Yo creo que bajo la misma estrella entraría en esa categoría de un libro muy rosa. Ya que a pesar de que nuestros protagonistas están pasando por momentos tan oscuros y muy gris, en parte nuestra protagonista nos hace ver el mundo a sus ojos muy rosa, de que aún hay esperanza y muy esperanzador. Que eso es lo que a mí me gustó y lo que me hace amar bastante esa novela y que además, pues, es una... es un clásico en cuanto a novelas juveniles. Así que, pues, no sé qué más decirles. Vamos con la otra... otra reina. Miss Taboo. Un libro de terror. Voy a nombrar Amigo Imaginario de Stephen Chavosky. Un libro que es verdaderamente increíble. Un libro de terror que te hace llorar, que te hace gritar, que te asusta, que te eriza la piel. Es casi las emociones que te hacen Miss Taboo cuando ves sus performances, o sus trajes, cuando hace de bruja, de... o sea, uh, te da miedo. O también podemos nombrar a la Morraliza, que la Morraliza a la vez y te dan un susto. Me mie. Y te amo. Si ves esto, Morraliza, te amo. Eres una de las concursantes que quiero para la más draga cuatro. Siguiente. Galavaro. Un libro que tenga que ver con circo. Pues... ¿no? Un libro con un circo. Yo creo que voy a elegir a... A este de la Raiza Rebeles, el chico de la piel de cerdo, que tiene todo esto de la temática del circo y de otras cosas. Y que... Pues ya saben la opinión de muchos de los booktubers. No es un gran libro, pero pues tiene temática del circo. O también podemos utilizar a nuestro querido Pennywise, que es un circo, es un payaso, y que además es icónico en las novelas de terror. Así que si vamos a escoger uno para Galavaro, sería o It, o el de Raiza Rebeles, el de la chico de la piel de cerdo. Así que... Pues no sé qué más puedo decirles. Continuemos con este booktap. Alexis3XL. Un libro bien bonito. Pupu. Este... Yo creo que voy a elegir a... Yo creo que voy a escoger la carga de Mary Westmacott o de... ¿cómo se llama? Agatha Christie. Que es un seudónimo que usó para escribir la carga. Una novela que se fija mucho en las enseñanzas, el amor, la carga, el peso que tú tienes cuando tienes culpabilidad de algo. O sea, es un libro bellísimo, con emociones lindas. Y por eso me identifica mucho este libro con Alexis3XL. Porque es un libro muy bonito. Pupu. Y creo que esa sería mi respuesta para Alexis3XL. Pero sigamos. Ahora sí. A B.S. Who. Un libro con temática de moda. De David Weiss Prada. Perfectamente y verdaderamente entra en esa... En esta... En esta respuesta. ¿Quién no conoce la historia de Miranda Presley? ¿Quién no conoce esa icónica novela? Y esa icónica... Esa icónica película que todo el mundo conoce. Parodia. Hace memes. Le hace... Nos representa a todos. Y que todo el mundo ha querido tener una jefa. O ha querido convertirse en Miranda Presley. Porque verdaderamente es icónica esa mujer. Y Meryl Streep es bellísima. Siguiente. Letal. Un libro erótico. Porno. Sí, entonces... Más fuerte. Ella es porno. Uy. Ese sí yo sé que lo voy a elegir. Y aquí lo tengo. A Juan García Ponce con Tajimara y otros cuentos eróticos. Una antología de terror, digo, de cuentos eróticos que muestra todas esas formas en las que el hombre o la humanidad, o sea, la humanidad, la gente, las personas disfrutan de su cuerpo. Y lo que en ese entonces, en los años que 60 cuando fue publicada, se demostraba un poco no tan leve las escenas de sexo. En este cuento tú te da a entender como de, ¿para ti qué es sexo? ¿Para ti qué es erotismo? ¿Acaso el erotismo tiene que ser a fuerza algo como, algo muy explícito? Decir que nuestro miembro al pene o la vagina de una mujer tenga que estar muy explícito cuando están teniendo eso. ¿O acaso puede haber otras cosas que ya tengan que ver con el erotismo o lo erótico? Ahí eso es lo que me hizo ponerme a pensar Juan García Ponce. Si yo no sé, son buenos cuentos. Son muy buenos estos cuentos. No van a encontrar sexo explícito, van a encontrar eróticos. Van a encontrarse con cuentos eróticos muy buenos y que no van a tener casi nada explícito. Más bien lo van a tener sugestivo. Pero esa sería mi respuesta a Letal. Guajardo, un personaje, ah no, un libro con personajes de élite. Yo creo que Fantasmas de Peter Straub tiene, he leído muy poco de libro porque está pesadísimo, pero sí lo estoy leyendo. Tiene personajes que pertenecen a una, a la sociedad de élite porque literal son personas que están reuniéndose, que pasan tomando té, café, beben whisky, champaña y se le pasan contando historias de terror y que están pasando por un momento terrorífico a la vez y que ellos ni siquiera saben a lo que se enfrentan. Esa es una gran novela de terror. Está buena pero sí está muy pesadona, él no lo ha acabado. Pero sí tiene personajes de élite que todos esos protagonistas que van nombrando son de élite y pertenecen a ese pueblo que, digamos, es de la clase alta. Y esa es mi respuesta a Guajardo. Ibiza, liosa, un libro con chisme o lioso. ¿Cómo te quedaste? Liosa, dices. Yo creo que Orgullo y Prejuicio de Jane Austen o incluso los mismos libros de, ¿cómo se llama? De Bridgerton. Porque, madres, ahí cada cosa que te sacan o cada situación en la que te meten cuando empiezan lo de que y te enteraste que aquí esta perdió su virginidad o te enteraste que esta mujer se estaba escapando con otro hombre. Literal, esas novelas son así. Y tú te quedas de, Dios, qué buen chisme. Yo quiero saber el chisme completo. Obviamente en esa época en la que están escritos eran, bueno, excepto Bridgerton, en Orgullo y Prejuicio eran en una época en la que la mujer era así bien tachada por no ser virgen o esas cosas que están mal. Pero, clarita, pues obviamente todo el mundo tiene derecho a disfrutar de su cuerpo y sexualidad como quieran y bendiciones. Pero, este, es muy bueno como la misma, en la misma novela te van como poniendo de, te enteraste del chisme o sabes qué pasó acá o esto y te enteraste de que esta mujer es esto o te enteraste de que el marido de estas se estaba metiendo con otro. Muy buen chisme. Son muy buenos. El chisme es mi vida. Así que yo creo que esa sería mi respuesta a la A y B saliosa. Yajoi Bowery, un libro, bueno, un manga. Junjito, Black Paradox, un gran manga de terror que tiene horror corporal increíble. Tiene situaciones muy, casi acercándose a la ciencia ficción que es bellísimo y que tiene unos dibujos e ilustraciones fuertes e increíbles. No puedes parar de leerlo, te lo acabas en chinga loca. De verdad, igual que su participación de Yajoi, dices tú. No necesito llegar, te amo. Salúdate. No te creas, esto es no es shade, no es odio, te amo. Pero es muy bueno, es muy bueno el manga de Black Paradox. Se lo acabas así en un bolón y tienes como tres historias más que te van a encantar. Como por ejemplo la mujer esta de la lengua. Es horrible esa historia, da asco. Pero no de asco de que no me gustó Sino de asco de que es repulsivo ver a esa mujer Pero en lo personal está muy bien El manga para Yayoi Babode Y eso sería todo Este es el book tag de La Más Draga Si quieres hacer este book tag Pues obviamente voy a nominar a todos los booktubers Que estén por haber Si ven este book tag háganlo Y si me está viendo Bruno y Carlos de La Más Draga Les mando un saludote Sigan haciendo este gran proyecto Los amo, los adoro Y pues yo voy con Moraliza y con Georgiana Vagina Y ni modo Este, muchas gracias por ver el video Yo soy Yaril Khan Debo y mis books para ustedes Así que cuídense mucho Bye bye